Bien. ¿Qué faltaba? La seguridad. ¿Vale? Eh... ¿Vale? Eh... Eh... ¡Shh! 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 Eh... Vamos a seguir ese sistema. Por lo cual, si alguien está ahí al mismo tiempo, porque no hay uno, empezamos. Pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Pues venga. ¡Vale! 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 Eh! ¡It todos se enname hacen esto, la recomendación y la promoción del retorno del sequente! ¡Vale! ¡Prouu! ¡No en fin los vamos para ser todo! ¡Kak Alexandria y Buenos Aires son Retorno del retorno, a Puebla del O água! ¡ чудo! ¡Haz redecHelp! Venga, a ir para allá, al centro de la pista, que ahora voy yo. ¿Saben que a mí me operaron el viernes? No, 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 no. Pablo, al acabar le daba mal. No, ahora creo que el topo es el condomano y luego está perdido. O sea, ya lo ha dicho. Y... Nada, nada. Sí, por ahora. ¡No, ahora! ¡No, ahora! ¡No, ahora! ¡No, ahora! Vamos a empezar. No vale que la acceda a la paleta. Si, cuando... Ya lo vamos. Ya lo vamos. Ya lo vamos. Ya lo vamos. Ya caí la paleta. Entonces, Ya lo vamos. Ya lo vamos. Ya lo vamos. ¡No, ahora vamos! ¡No, ya lo vamos! ¡No, ya lo vamos! ¡Gracias!